Para que un país pueda llamarse democrático, tiene que imperar el respeto a la institucionalidad, a las instituciones del Estado, e incluso la más importante es la justicia. ¿Qué pasa? Que en los últimos meses ha habido una retajila de amenazas, intimidaciones, a periodistas y a personalidades que están preocupando a las autoridades y a juristas, legisladores, entidades. Otra una que trascendió, por ejemplo, fue las amenazas que hizo Miki López a varios periodistas y otros sectores ligados al narcotráfico que también han estado intimidando a los periodistas para que no comentemos sobre este tema. Otra importante ha sido la que trascendió sobre Ricardo Antonio Pellerano, socio gerente de la firma de abogados Pellerano, y Herrera contra su hermano Luis Rafael. Una situación que también consideran los juristas, consideran legisladores, consideran presidentes de diferentes entidades que tienen que ver con la transparencia y la justicia. Vamos a ver las declaraciones de algunos de ellos sobre esta situación que les está preocupando. Artículos 305 hasta el 308 de nuestro Código Penal es el que tipifica como un delito, reitero, leve, el tema de la amenaza de muerte. Cuando eso entre dos hermanos, imagínese usted en la sociedad, pero ¿qué pasa? Si hubiera respuesta por parte de las autoridades que están llamadas a hacer ese ejercicio, quizá eso no sucediera. Lamentamos mucho esto y vamos a esperar que ese avenimiento entre hermanos pueda llegar a una conciliación. La Fiscalía del Colegio de Abogados entiendo que actúa de manera correcta, porque si se presenta una denuncia y no tiene mérito suficiente, entonces lo que tiene que hacer es desestimarla y archivarla como un efecto ocurrió. Bueno, ahí ven. Ciertamente esta es una situación que debe de ser atendida de parte de las autoridades, porque no es posible que ahora la gente pretenda hacer justicia en sus manos, tenga o no tenga razón ante lo que se siente injuriado o que se está dañando su imagen a través de algún comentario que hace algún periodista o lo que sea, o si hay algún conflicto entre empresarios, incluso entre familias. La amenaza, la intimidación e incluso la agresión no puede ser el mecanismo para dirimir los conflictos. Para eso tenemos instituciones, somos un país que con nuestras dificultades vamos avanzando. Ahí está la justicia y es en la justicia donde deben resolverse los conflictos. Cada quien que exponga sus puntos de vista sobre la agresión o supuesta agresión y que el que ha sido supuestamente difamado, pues que se defienda, o el que tiene la acusación de alguna violación, pues que utilice, que se defienda en la justicia. Nunca a través de la intimidación, de la amenaza, de la agresión e incluso hasta llegar a la muerte como pasó con Junior Ramírez, aquel abogado y periodista.